Muy bien, seguimos conversando con el psicólogo Juan del Amor Moya que tantas y tantas veces ha venido con su sabiduría a nuestro programa y nosotros por supuesto encantados de recibirlo como siempre porque realmente su criterio en todo lo que nosotros le preguntamos evidentemente siempre sale airoso porque es un hombre muy inteligente seguimos hablando acerca del problema del pin parental entonces Juan, la primera pregunta de esta segunda parte sería ¿cuáles son los argumentos jurídicos que existen a favor y en contra de este pin parental? Bueno pues los argumentos jurídicos a favor, la verdad es que total desconocimiento no creo que exista un argumento jurídico a favor de cosificar a tu hijo y tú hacerte dueño no creo, no lo creo pero argumentos en contra, es decir, argumentos que dan las normativas argumentos yo creo que si me apures hasta de sentido común pues puede ser nuestra propia constitución española nuestra constitución española en su artículo 27 claro esto te lo voy a leer textualmente algunos apartados porque dice, la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana como en el respeto a los valores democráticos que nos damos todos a la convivencia, a los derechos y a las libertades fundamentales es decir, nada más que con este artículo ya sobra todo lo demás porque estamos hablando de formación integral estamos hablando de que las actividades complementarias forman parte del currículum es decir, cuando se da una actividad complementaria está para formar integralmente a esa criatura que en las áreas exclusivas o instrumentales no se da y entonces claro, de manera integral pues hay que trabajar con el alumnado y bendito aquel instituto, aquel centro de primaria, aquel centro infantil que enriquece a través de las actividades complementarias esa formación integral dice además que en su apartado 5 que los poderes públicos, en este caso tiene que garantizar el derecho de todos al acceso a la educación ¿cómo? mediante una programación general de la enseñanza para eso está la ley orgánica para eso está la constitución para eso está que tú como padre o como madre a través del consejo escolar o simplemente como madre o como padre tú vayas al centro y digas a ver, quiero una copia de la programación general que hay de este centro, de anual quiero una copia del proyecto educativo y entonces igual te la dan pero lo normal, lo normal Milton, es que te digan pues sí, muy bien como la gran mayoría, no todas yo recuerdo en los centros donde he estado y el último donde yo he trabajado pues mira, hay una página web que pone instituto, por ejemplo Vega de Largos, de Cegil y usted se puede meter ahí y tiene todo el proyecto educativo pincha y tiene usted ahí su todo el archivo con todo tiene usted ahí la programación general anual y lo puede usted sacar puede saber lo que se da en matemáticas lo que se da en... lo que se da... bueno, tiene usted todas las actividades de tutoría tiene usted todos los convenios los convenios que tenemos con respecto a la consejería de sanidad en donde estamos ya no sé cuántos años trabajando la prevención en drogodependencia en coordinación con la consejería de sanidad con alumnos de tercero y cuarto y de formación profesional inicial y básica tiene usted también otro programa para trabajar el tabaquismo la prevención del alcohol la prevención incluso incluso yo recuerdo haber trabajado la... la... bueno la... esto de... ahora se me ha ido de la mente esto de jugarse de la cuestión ¿cómo se llama? ¿Ludopatía? La ludopatía la ludopatía hemos trabajado incluso el apego ese tan tremendo la dependencia del... del móvil es decir todo eso que yo no me he considerado nunca cuando he trabajado en el instituto que seamos especiales ni distintos del resto se ha estado trabajando el programa este de... de trabajar la... el tabaquismo el... el... el alcohol bueno esto se ha trabajado en primero y segundo en coordinación plena con la consejería de sanidad llevando a los críos al centro de salud explicándoselo por parte del coordinador de cada centro de salud explicando por parte de los... todo esto pues había que haber pedido permiso expreso que es lo que ellos quieren ellos quieren dar su... 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 su beneplácito o no no, 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 no mi hijo que no mi hijo que no no quiero porque van a venir a explicar eh... cómo uno tiene que defenderse con respecto a que se te respete en las relaciones eh... de pareja mi hijo no que ya se lo explico yo pero bueno pero ¿quién te impide a ti que se lo explique? ¿quién te impide a ti que tú estés educando a tu hijo? nadie pero tu hijo está en un contexto social determinado y tu hijo no puede estar ajeno ¿por qué? pues porque lo dicen las mínimas normas de convivencia porque además está escrito para colmo los mismos poderes públicos inspeccionan y homologan cualquier cosa que se haga en los centros educativos para eso está la inspección si tú tienes una queja pues puedes ir al profesor puedes ir al tutor puedes ir al director puedes ir al inspector y luego ya puedes ir al ministro pero existen los cauces a través de los cuales tú puedes informarte tú puedes incluso eh... si es que eh... te llega vamos a la cuestión ya moral decir oye bueno vamos a ver pero mira en el artículo 39 dice los poderes públicos aseguran a sí mismo esa protección integral de los hijos porque claro eh... los hijos como te he dicho no son de nadie pero tienen que tener sus derechos los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales en que velan por sus derechos o sea es decir hay acuerdos internacionales como los derechos del niño que hay que velar para que eso se respete porque está por encima del partido político que esté gobernando aquí no se está adoctrinando en todo caso quien adoctrina es el que quiere eh... solamente eh... porque imagínate dice no 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 mi hijo no se no se le vacuna como te decía antes no no mi hijo perdona pero yo si que es verdad que hasta los 16 años pero yo ya he acordado con esta familia que a los 12 lo voy a casar y lo voy a casar porque 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 es mía la cría y no entonces claro alguien tiene que defendernos pues en España tenemos la suerte de que lo defiende la constitución española lo defiende la ley orgánica que es última que hay y luego están los poderes públicos que tienen que velar también porque estos tratados internacionales se tengan en cuenta es decir hay por supuesto que tiene eh... base jurídica el hecho de que no se implante esta esta tontería esta situación eh... vamos absurda porque por otro lado absurda por dos motivos primero porque en sí mismo no tiene sentido y segundo porque está desviando la atención de que no estamos trabajando en pro de la calidad de educación que por cierto me he acordado ahora entre paréntesis eh... si te parece cuando últimamente estaba gobernando el Partido Popular hubo una mesa para hacer para coordinar es decir para que todo el mundo eh... los partidos políticos que hicieran se pusieran de acuerdo en algunas normas básicas con respecto a la educación y el Partido Socialista eh... denegó estar en esa mesa porque no se subió al 5% del PIB eh... dedicado a la educación al 5% eh... como te he dicho estaba al 3 y pico y quería que se hiciera al 5 te lo digo por lo siguiente Milton si se aprueban los siguientes presupuestos para el 2020 que no lo sé no lo sé porque no tengo ni idea pero bueno si se aprobaran y no fuera como un mínimo el 5% del PIB destinado a la educación pues mira eh... posiblemente también nos van a escuchar si tú me lo permites los mismos que están ahora gobernando porque entonces sí que sería flagrante ¿no? es decir eh... la propuesta que hay por parte de la izquierda es que en cuestión de unos 10 años se pueda subir al 7% pero si ahora deberían de partir del 5% no lo sé hasta que no salgan o no se aprueben pero eh... espero que lleve como mínimo esa... esa cantidad del PIB a la educación porque eso significa que eh... hay una opción por la educación por la educación pública y una reforma de esta al 11 que prácticamente está en suspenso casi en su totalidad no es otro tema pero mira yo diría la burrada que se me ocurre preguntarte una persona tiene un accidente impresionante lo llevan a un hospital y le tienen que hacer una transfusión de sangre porque si no se la hacen ese hombre o esa mujer muere pero resulta que por sus ideas o la de sus familiares no permiten esa transfusión y el paciente se muere ¿hay alguna relación con lo que estamos hablando? bueno hombre eh... yo creo que los extremos da igual donde estén el extremismo eh... bueno no sé quién lo dijo pero es la verdad los extremos se tocan al final que más da que uno esté en la extrema derecha o la extrema izquierda o en el extremismo religioso porque al final vamos al mismo sitio esa pregunta sabes tú que ni mucho menos es absurda y ni mucho menos está fuera de contexto todo lo contrario pero aparte es que es una realidad es una realidad eh... hay una organización que en en algunas instituciones no se les reconoce ni como religión pero bueno no nos metemos en eso porque eh... bueno está la libertad de cada uno y eso es sagrado pero eh... sabes tú muy bien que eh... el colectivo o lo como se le quiera llamar de testigos de Jehová ellos eh... tienen como una prohibición expresa en su... no lo sé como llamarle estatutos o como le queramos llamar con respecto a las transfusiones de sangre eh... pero se han dado ya casos se han dado casos de fehacientes o sea que no nos estamos inventando nada de algún paciente que eh... los padres o los familiares directos que tenían autoridad porque el paciente no podía se ha negado incluso aunque el paciente se niegue eh... de... por encima de esa opinión o por encima de esa autoridad eh... siempre eh... por ejemplo en lo que hacen en los hospitales el... el médico lo que hacen es solicitar autorización a... a un juez y entonces el juez pertinente dictamina y se han dado casos en España y bueno se ha hecho la transfusión eh... por encima de todo lo que prima es la vida del ciudadano la vida de la persona por encima de creencias eh... pero bueno eh... los extremismos sean de religión sean políticos sean de cualquier tipo de ideología eh... son nefastos con respecto a la persona eh... entonces eh... ese caso se ha dado y ese caso se ha resuelto con una orden judicial para que se pueda hacer la... la transfusión de sangre Ahora Juan ¿tiene sentido que se hable de sexualidad género e identidad LG TBI en horario escolar? Pues humildemente creo que tiene todo el sentido del mundo porque forma parte de lo que es la formación integral de la persona es decir las personas somos seres sexuados desde que se nace desde que se nace porque de hecho eh... a través de la sexualidad es como se eh... produce la reproducción es decir eh... cuando un ser es asexuado es muy difícil de producirse como no sea por partición o por... o por... bueno... eh... por... no ahora mismo se me va la... eh... en donde estamos trabajando esa formación integral pues se hable de la persona se hable de la sexualidad se hable de la identificación sexual se hable de que hay diversidad eh... con respecto a los sexos que no todo el mundo es hombre o todo el mundo mujer no es así de sencillo lo que pasa es que claro eh... eh... lo normal para ciertas mentes sencillas eh... es pensar que eso tiene que ser así porque ha sido siempre así o porque eh... yo que sé eh... su Dios lógicamente así lo ha dictaminado eh... eh... hombre y mujer y además con una... con una... eh... con una... con un objetivo claro que es la reproducción no hay más claro eso sabes tú que es muy antiguo no pero no antiguo por el tiempo sino con respecto a la creencia eh... entonces ha costado pero bueno se está consiguiendo de que eh... bueno la sexualidad se puede eh... eh... como dimensión eh... ajena a la reproducción es decir el ser humano es un ser sexuado y luego no es tan sencillo hombre o mujer y no es tan sencillo la atracción o no atracción entonces eh... de hecho fíjate si es así eh... que es muy curioso eh... te voy a decir eh... yo el curso pasado que todavía eh... estaba en activo cuando se nos llamó por parte de la universidad para ver eh... para bueno compartir las novedades que había con respecto a la selectividad eh... no, no todo seguía igual pero había un pequeño detalle fíjate tú si antes de entrar en escena este colectivo político eh... de ultraderecha pues la cosa iba con normalidad bueno pues eh... se hizo dentro de la normativa de... de... los exámenes de selectividad un apartado en el que ponía que era tenía que ser era legal cuando se nombraba a los alumnos que iban a eh... a realizar el examen de selectividad pues se le tenía que nombrar con arreglo al nombre que ese alumno eh... manifestaba no con respecto al DNI y es fácil entender lo que estoy diciendo es decir se habían dado casos de criaturas con casi 18 años o incluso 18 años que en su DNI ponía Antonio pero eh... había tenido una eh... bueno una eh... transformación por así decir e incluso biológica y el DNI ponía Antonio pero ella se llamaba Pepita ¿verdad? y entonces eh... nombrarle por Antonio cuando venía eh... vestido o vestida de lo que era de... y entonces claro para evitar que esta situación se diera no es lo normal pero se podía se había dado y se podía dar entonces había que nombrar nombrar al alumno al... al examinante pues con el nombre que decía no hacía falta ir al juzgado no, no, no si yo decía que me llamo yo voy y digo me llamo Pepita eh... lógicamente con mis apellidas pues usted me tiene que nombrar como Pepita porque el número del DNI es el mismo bueno este detalle te lo digo porque daba la idea de que el sentido común era el que primaba antes de que de que este colectivo entrara con la fuerza eh... dominante de decisión con respecto a pues por ejemplo a los presupuestos que es lo más importante de que un gobierno de cualquier nación o comunidad autónoma eh... tenga autoridad ¿no? para manifestarse en sus proyectos y en sus y en sus programas entonces claro eh... a partir de esto ha ido para atrás o sea nos damos cuenta que va para atrás porque ya no solamente no respetas eh... esa... eh... realidad de la vida sino que quieres impedir quieres impedir que criaturas eh... no sean conscientes de la realidad de la vida entonces no sé si es meterlos en una burbuja no sé si es eh... mermarles de unas experiencias que no estamos hablando de... de... de cuestiones ajenas al ser humano y a la edad que te corresponde pero estamos hablando de una cuestión de realidad una cuestión de vida una cuestión de de evolución una cuestión de ir avanzando creciendo no solamente con respecto a mis valores sino en el respeto a el resto de valores con el respeto a la diversidad de una sociedad sobre todo de la sociedad en la que yo me muevo y en la que yo y en la que yo vivo entonces claro hay ahí una merma y eso es ilegal ahora bien todo muy lindo lo que hemos hablado hasta el momento pero eh... yo te preguntaría si realmente tienen los padres derecho de veto sobre los contenidos educativos de los colegios aquí en España bueno eh... los derechos de veto eh... ya se tiene con respecto a cuando se eh... elaboran las leyes es decir eh... los estados se organizan de una manera concreta se puede estar de acuerdo en desacuerdo se puede enriquecer una organización o como uno quiera pero eh... aquí no es la ley del más fuerte aquí la gente no va con pistolas por la calle normalmente ¿no? o sea excepto algún descerebrado ¿qué pasa en un estado de derecho? pues que existen unas leyes entonces ¿usted quiere participar de todo esto? pues tiene unos cauces a través de los cuales se puede participar es decir si usted es una organización política y está en el congreso lo que debe de hacer es situaciones que le parecen que son aberrantes llevarlas pero al congreso para que leyes eh... soberanas como es la 11 o como es la constitución se cambien si se cambian es decir el derecho de veto está a la hora de legislar por ejemplo ahí está el derecho de veto pero una vez que las leyes están funcionando una vez que el sistema educativo está aprobado y está funcionando el derecho de veto eh... no puede ser particular con respecto a la educación de mi hijo ¿por qué? pues porque hay un currículum que está aprobado que está aprobado por 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 el estado ¿no? está aprobado por ley hay unas actividades complementarias que se están poniendo en una programación general que está aprobado de dentro del consejo escolar como te he dicho quien lo compone pero no se queda ahí sino que luego esos documentos eh... van a la inspección la inspección los lee y los valora y si ve o nota o detecta alguna cuestión que no es con respecto a ley lo va a decir es decir el ciudadano a través de los legisladores a través de la inspección o incluso de la alta inspección tiene derecho a veto pero a través de los cauces no como cuestión particular como cuestión particular tú tienes derecho a ser informado incluso tienes derecho a no aprobar una 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 un proyecto educativo si te han informado de la PGA y tú no estás de acuerdo tienes que irte a la inspección o sea tienes derecho claro a manifestarte otra cuestión distinta es que lo que yo diga siempre tenga un feliz término eso es distinto pero bueno eso pasa yo hay para eso están los juzgados y para eso están los jueces y para eso está la inspección porque si no claro volveríamos al absurdo que hemos empezado este tema es decir yo decido cuando mi hijo va a la escuela y cuando no yo decido lo que mi hijo estudie y lo que no estudia y yo decido mañana incluso que le hagan la selectividad aparte a él solo o que no la haga que vaya directo es decir tú estás dentro de un sistema y dentro de ese sistema tú tienes que usar los cauces oportunos para hacer valer tus no solamente derechos sino tus opiniones entonces como no tienen este grupo político que hemos hablado de extrema derecha no tienen autoridad suficiente como colectivo pues usan la puerta de atrás y la puerta de atrás es ruido y engaño y lógicamente las personas humildes que habrá personas tiene que haber muchas que no van más allá que en la primera impresión decir hombre es que no voy a decir yo lo que es bueno para mi hijo claro pero no es eso lo que está trabajando porque cualquier persona humilde ¿cómo no va a entender que yo como padre quiero lo mejor para mi hijo? pues claro eso lo entiende cualquiera pero claro cuando profundizas y te das cuenta que no ese es el tema que lo que se está haciendo no solamente es mermando sino que no es una cuestión Milton me refiero ahora no es una cuestión que yo decida sobre mi hijo solo que aunque sea ilegal pero no es eso es que estoy en contra estoy infravalorando estoy ninguneando a una institución y estoy ninguneando a unos docentes que son capaces de tener una formación importante universitaria que han pasado por unos procesos selectivos que el mismo Estado los ha puesto que han demostrado su valía que para colmo tienen una pues a nivel curricular a nivel de tu son autoridades y entonces yo les estoy faltando con lo cual Milton la cosa va más allá que esta persona a lo mejor humilde no es capaz de llegar es que si yo como padre estoy faltando a la autoridad si estoy faltando a la institución si estoy faltando a la organización mínima que tiene esta sociedad mi hijo lo que está entendiendo lo que está entendiendo si lógicamente es inteligente todos los que son inteligentes para lo que vamos a decir ahora es que yo mañana mañana cuando a mí se me ponga en el moño ¿por qué no te voy a saltar la autoridad tuya? es decir si yo a mi hijo le estoy enseñando que yo como padre tú eres mío y mientras tú yo tú estés bajo mi techo mientras tú estés dependiendo de mí será lo que yo diga y estoy faltándole a la autoridad del profesor a la autoridad de la institución escolar a la autoridad de las leyes de la constitución lo que estoy enseñando a mi hijo es que mañana cuando tú tengas autonomía cuando ya no dependas de mí pues me podrás faltar que no hay ningún problema porque es lo que yo te he enseñado claro Milton es así de sencillo claro yendo y para terminar la última pregunta entonces sobre este escabroso tema ya iríamos de puertas para adentro ¿qué pensás entonces lo sé de antemano acerca de lo que dijiste del control parental del móvil y la televisión? bueno el control parental del móvil y la televisión y del acceso a internet yo lo que digo es que Dios quiera que eso se diera Dios quiera que se diera es decir porque mira igual que en la institución escolar se sabe y se tiene conciencia clara de que se está construyendo conocimiento y cuando uno construye conocimiento tiene que tener en cuenta no solamente lo que es la epistemología del área sino también quien tiene delante es decir a un crío de seis años por mucho que tú quieras enseñarle integrales difícil puede ser hay superdotados que sí pero me refiero a la gran mayoría entonces el padre también sabe que hay ciertos contenidos hay ciertas experiencias ciertas vivencias que dependiendo de la edad pues es mejor tenerla o casi mejor esperar luego también sabe cualquier padre sabe que internet por ejemplo eso es eso es la marabunta es decir el internet es muy bueno y también es muy malo es decir internet no solamente por la información que puedan verter y que hay criaturas que por ejemplo pues imagínate que entran a ciertas páginas que por edad no pueden entenderlo por edad por una cuestión de madurez es algo extraño y algo fuera de su capacidad de conocimiento de sus actitudes porque el cerebro se va construyendo porque todo se va construyendo y no le corresponde pero no solamente eso Milton sino que en internet también hay otros otras personas que con menos escrúpulos son capaces de aprovechar esa candidez esa ingenuidad y esa edad que todo es bueno que todo es magnífico que todo es fantasía para porque se han dado casos y todo el mundo lo sabe para provocar posteriormente un abuso o un engaño a esa criatura ¿verdad? es verdad que claro hay institución como la Guardia Civil que trabaja extraordinario este tema pero los padres ahí tenemos algo que decir ahí ese pin parental es cojonudo ¿por qué? pues porque el padre que sepa tú puedes perfectamente ante ciertas palabras ante ciertos contenidos ese internet está bloqueado tú puedes ante ciertas palabras ante ciertos contenidos ante ciertas páginas ese móvil está bloqueado porque una criatura con 6 años el móvil tiene que ser para lo que tiene que ser o juegas al comecocos o está la mamá y el papá para localizarte pero no tiene más es decir eso los papás no solamente es bueno sino que es hasta recomendable ¿por qué? pues porque es lo normal pero no porque el hijo sea tuyo no estoy diciendo algo contrario a lo que decíamos al principio sino porque es tu responsabilidad como padre pues velar porque esa formación realmente sea integral y que sea acorde a la edad ¿verdad? entonces sí es importante que desde las familias si no se tiene un pin parental en internet o en el móvil se esté al tanto de qué qué se está manejando porque si es verdad que eso es un cajón desastre y es verdad que el ser humano como ser humano pues hay diversidad de mentes y hay mentes sucias mentes extrañas mentes sin conciencia mentes sin alma desalmados que uno se tiene que proteger pero un profesor una institución unas leyes una constitución si fuera desalmada nos habríamos dado cuenta hace ya mucho tiempo ¿verdad? entonces no tiene nada que ver una cosa con la otra según mi criterio lógicamente entonces es bueno que los padres estén al tanto estén con ese veto si fuera menester o con esa información al lado de tu hijo dependiendo de la edad dependiendo también los accesos informativos de experiencia y vivencias que pueda tener muchas gracias Juan una vez más te quiero tener otra vez dentro de 15 días con algún otro tema importante para seguir entonces abundando en todo lo que traes de importante a nuestra audiencia y quiero terminar nuestro programa de hoy diciéndoles que me siento profundamente orgulloso como se sentía mi desaparecida y querida hermana Yolanda de haber tenido un padre que no terminó primaria que se crió en un orfanato porque a los 8 años ya había perdido al papá y a la mamá y no tuvo quien lo recogiera allí en ese orfanato aprendí un oficio el de protésico dental conoció a mi madre que tampoco terminó primaria que era la mayor de todos los hermanos los crió absolutamente a todos fue una excelente ama de casa una excelente esposa y madre los dos sin ninguna instrucción hubieran vetado este pin parental sin ningún tipo de duda como lo hicieron y como dice Juan no existían los móviles no existía la televisión entonces en ese caso evidentemente no se podían meter pero sí el criarnos como seres humanos que piensan y actúan como tales por eso gracias papá gracias mamá por habernos criado a Yolanda y a mí de esa manera hasta la semana que viene que viene Gracias por ver el video.